Nadie debería ser puesto en silla de juicio por guardar o no guardar el sábado, por comer o no comer carne, nadie, porque estos son temas no salvíficos, no tienen nada que ver con la salvación, son irrelevantes a la salvación o el evangelio. Igualmente pasa hoy hermanos, algunos dicen que el diezmo es obligación, otros dicen que no, unos dicen que la mujer debe cubrirse, otros dicen que no, otros dicen que la mujer no puede ser pastora, otros dicen que si, unas dicen que el sábado tiene que ser cerrado, otras dicen que tiene que ser abierto, unos dicen que se puede usar el anillo de matrimonio, otros dicen que no se puede usar el anillo de matrimonio. O sea, todas estas cosas hermanos son temas que causan contienda cuando en verdad no son temas de salvación. Que yo use el anillo de matrimonio, no lo use, no me justifica ni me condena. Que usted use zapato abierto o zapato cerrado, no lo condena ni lo salva. Que usted es el velo, no lo use, tampoco lo condena o lo salva. Porque no son temas de salvación. Que le arrastre la falta, no la hace más santa. Ni tampoco la condena. ¿Lo del señor? Porque no son temas de salvación. Contarle que no se viole el parámetro de pudor y modestia. Que es un requisito según la Biblia para la mujer y no solo para la mujer sino para la mujer también. Gloria a Dios. Porque simplemente hermano hay cosas que no son temas principales para el Evangelio. Ahora, si alguien quiere vestir sensualmente, sea hombre o mujer, entonces ahí, ahí se puede juzgar porque la sensualidad delante de Dios no es buena. Eso sí se puede juzgar porque eso la Biblia lo prohíbe. Los sensuales son prohibidos o no pueden entrar al reino de los cielos. Porque convierten la gracia del Señor en libertinario. Si una mujer quiere lucirse con prendas, oro y vestidos lujosos, eso sí lo juzga la Biblia. Porque la Biblia dice que el vestuario de la mujer no debe ser de vestidos costosos, ni lujosos, ni con prendas, ni con oro. Pero, amén, esas cosas sí, los prohíbe la Biblia. Pero hay cosas que no tienen nada que ver. Hay temas donde no son para poner al hermano o a la hermana en tela de juicio. Verso 10, dice la Biblia. Pero tú que juzgues a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos, oiga bien, ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, Pablo lo que está diciendo es que es fácil para el cristiano estricto juzgar a su hermano, aquel que comía carne, aquel que no guardaba el sábado, y calificarlo hermano, como a alguien poco espiritual, y menospreciarlo de esta manera. Era fácil para el cristiano legalista, en ese sentido hermano, decirle a otro hermano, que por comer carne, o por no guardar el sábado, era un tibio. Era fácil para el cristiano estricto, o legalista decir eso. Era fácil para los legalistas, es decirlo, es más, es fácil para los legalistas. Voy a decir que un hermano, que por tener barba, ya está descarriado, está condenado al infierno. Es fácil para los legalistas decir eso. Un legalista, escuché una vez decir que la persona que usa, mire, y esto lo siguen un meme, por decir incoherencia en el altar, y ponerse a hablar estupideces en el altar. Se puso a decir, un legalista, una vez, de que la cadena en la boca del hombre significaba otra cosa en la parte de la mujer. Oígame, ¿qué incoherencia más grande? ¿Por qué? Porque lo escuchó de un prisionero. ¿Cómo que si los prisioneros fueran la autoridad de verdad? Como que si los prisioneros fueron la autoridad de verdad, lo absoluto, lo absoluto, verdadero, viene de la prisión. No es la palabra de Dios entonces ahora. Y como dijo eso, ya sacaron memes, porque ya vi, ya vi en TikTok, ya sacaron memes de eso. Hombres perversos. Ponen el fondo del predicador hablando que el candado, la barba, el hombre, es la parte de la mujer, y se ponen los hombres a lamberse los labios. ¿Por qué? Porque ya lo agarraron como meme. Porque lo agarraron como payasería. Por decir incoherencias en el altar. Por decir cosas que no tienen nada que ver, hermano. No tienen nada que ver. Nada que ver. Oígame bien, ¿cómo Pablo se va a parar enfrente de un púlpito a decir esto? ¿Usted cree que Pablo tenía eso en mente, después de tener otras cosas más importantes por qué hablar? ¿O de qué hablar? Es fácil para oler, garita, hoy decir, hermano, que una hermana que que no se peina solamente para atrás, ya está condenada. Que solo para atrás es el peinado. Y que se deja suelto el pelo entonces porque no está en salvación, está condenada para siempre. Se alegó el diablo, tres mil meses descarriado. ¿Sabe cuál es la respuesta de Pablo en cuanto a estas cosas que se ven hoy en la iglesia? De que uno se quita, de que uno se rasura, al otro no se rasura. De que uno se rasura de una forma u otra vez. El problema está, hermano, ¿con qué intención está haciendo? El que se le vaya a crecer o que se la corta como candado, es porque tiene el diablo encima. El que se rasura y anda bien y limpio siempre, es porque ese anda bien, ese santa santo, ese es santo, ese es santificado. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Sabe lo que dice Pablo en cuanto a esto? No te preocupes de tu hermano en cuanto a esos temas. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo ya tenemos más que suficiente que responder delante de Jesús en su tribunal. Ya usted y yo tenemos más que suficiente que responder de nosotros mismos para estar preocupándonos si las personas se rasuró o no se rasuró. Ya nosotros tenemos más que suficiente de responder por nuestras acciones, dar cuenta por nuestras cosas, nuestras fallas, las cosas que no hicimos bien o bajo las buenas intenciones, para estar nosotros, hermanos, preocupados que la hermana se puso el tacón de una pulgada y por eso se condenó al infierno. O sea, ya estamos, hermano. Mire, ¿sabe lo que dice Pablo? Pero tú que juzgas a tu hermano, porque todos compadeceremos, dice Pablo, ante el tribunal de Cristo. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Y ustedes que se juzgan cosas, juzgan cosas que no son principios para la salvación. Es más, ¿cómo van a juzgar esas cosas si ya tienen suficiente que responder de ustedes mismos ante Jesús? Cosas que no hicimos bien. Yo ya tengo, hermano, más que suficiente cosas que tengo que responder y dar cuenta de mí mismo o de usted mismo. O usted también tiene cosas que responder delante del Señor, cosas que usted quizás no hizo bien o no lo hizo con las buenas intenciones. Delante del tribunal usted va a tener que responder, yo voy a tener que responder y dar cuenta de mí mismo. Para estar yo preocupándome, ¿quién se puso colmante y qué no se puso? Para estar yo preocupándome. ¿Quién usa el anillo de matrimonio y quién no lo usa? Para estar preocupándome. ¿Quién se puso el saco y quién no se lo puso? O sea, yo tengo más que cosas, más... O quizás esa gente, quizás, quizás son sumamente perfectas, hermano, y ellos no van a tener que dar cuenta de nada. Y por eso se están fijando en cosas diferentes. A cambio, yo sí, hermano. Yo tengo que dar muchas cuentas de las cosas que hemos hecho aquí en la tierra. Y tengo demasiada lista, la lista muy larga, para estar yo enfocándome en cosas que no son principios para salvación. Tengo demasiadas cosas. Para estar yo prestando atención, ¿quién se controla el punto del pelo y quién no se lo controla? Tengo demasiadas cosas. Yo, en lo personal, que voy a tener que entregar cuentas. Yo, para estar fijándome en quién se puso el dinero y quién no se lo puso. ¿Quién lo anda y quién no lo anda? Tengo demasiadas cosas. En la lista que voy a tener que yo entregar al Señor. De cosas de mí mismo. Y del rebaño. Y por sus almas, porque también daré cuenta de ustedes. Que para estar fijándome, hermano, en estas cosas incoherentes, que no tienen nada que ver. O sea, ya usted y yo tenemos demasiado nuestro plato. Para estar queriéndonos poner en tela de juicio, uno al otro, con temas que no tienen nada que ver con salvación.